Que tu imagen, Santísimo Cristo de las Tres Caídas, conmueva los corazones de quienes nos extasiamos contemplándote, para que nuestro éxtasis se transforme en dolor, y el dolor en rebeldía, y la rebeldía en caridad. Desata la compasión en nuestros corazones, la generosidad en nuestras manos, y en nuestros labios la oración. Y por tu sangre de justicia renacida, amanecerán gemidos de esperanza en la Pascua de todo el Universo. Música 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 Jesús cae por primera vez. Música 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 Música